Estoy seguro que ningún cubano ahora mismo sabría responder a la pregunta de qué es lo que va a pasar con Cuba y dónde va a terminar Cuba si no cambian las cosas. Una de las principales arterias de La Habana que fue poblada en el año 1815. Mucha sangre corrió por ella y hoy parece cercana al olvido. Ya eso lo único que está esperando es acaerse, la verdad. A pesar de que ahora recorremos las calles y lo que vemos es destrucción y desastre como esta, por ejemplo, que esto es un peligro, la verdad. El día que esto coja candela, los altos puntales procuran conservar algo de historia. Pero la realidad es que esta calle se está cayendo a pedazos. ¿Acaso este es otro golpe contra la arquitectura cubana? Y soy de una generación que le ha tocado heredar esta Cuba. Eso no es vida, caballero. Hay personas que obligatoriamente tienen que vivir en estas condiciones. Hola, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro y soy literalmente cubano. Y el día de hoy quiero que me acompañes a recorrer la calle San Lázaro. Si eres de los que le gusta recorrer las calles de La Habana, seguramente has llegado hasta este lugar. Y es que desde la cima, donde se encuentra la estatua de la Alma Mater, se puede observar en casi toda su extensión la famosa calle San Lázaro. La cual tiene una longitud de 21 cuadras y atraviesa tres municipios de la capital cubana. La calle San Lázaro, según sabemos, se denomina así debido a un hospital fundado en el año 1746. También fue paso de los cortejos fúnebres realizados a partir de los inicios del siglo XIX. En diversos momentos se le denominó como Calle Ancha del Norte, Calle del Basurero, Avenida Antonio Maceo y Avenida de la República. Finalmente, en el año 1936, el ayuntamiento restituyó el nombre con el que se le conoce en la actualidad. Tres municipios que mientras vayamos recorriendo la completo, o sea que vamos a caminar más de dos kilómetros. Porque estas cuadras, algunas tienen más de 100 metros, o que unas tienen 100 metros, pero otras tienen más. Así que vamos a caminar alrededor de dos kilómetros. Y mientras más nos alejamos de este lugar, que es el primer municipio de atraviesa, es donde nace esta calle, el municipio de Plaza de la Revolución. Mientras más nos alejemos hasta llegar al municipio de La Habana Vieja, vamos a ver cómo es una calle que se va deteriorando más. Además de que haciendo una investigación, he podido conocer muchas curiosidades de la calle San Lázaro. Y es por eso que quiero que ustedes me acompañen hasta el final de este recorrido. Porque hasta que lleguemos al final, vamos a estar descubriendo historias que estoy seguro que muy pocos de ustedes conocen. Como les dije, voy a comenzar este video aquí, donde se encuentra la escalinata de la Universidad de La Habana. Y donde se encuentra el obelisco a Julio Antonio Mella. Este fue un escenario de muchas protestas estudiantiles, de marchas. Que tuvieron lugar durante el gobierno de Fulgencio Batista, aquí en Cuba. Miren, algo curioso que quería contarles es que hace unos días estaba conectado en internet y me salió una publicidad de los años 50. Y es que justo en este lugar, en el edificio 1232, existía una tienda donde vendían pollos. Y usted venía, para hacer su reserva, llamaba por teléfono y entonces le avisaban cuando tenía que venir a recogerlo. Recuerden que en aquel momento, bueno, las colas no eran como ahora, no había que hacer cola y nada de esas cosas. Y una de las iniciativas que había ahí era esa. De hecho, la publicidad está muy graciosa porque le decían los mercaditos televitos. Y la publicidad le decía a las personas que pidieran su pollito por telefonito. Y como esa, había muchas más porque recuerden que San Lázaro era una calle, además de tener mucha historia, era una calle que tenía muchos comercios. Antiguamente estaban colgados esos grandes carteles que se veían en las calles de La Habana, que ya no existen claramente. Pero era una calle donde se podía ver eso. Bueno, ya voy a comenzar este recorrido que va a ser bastante largo, bastante extenso, bajo este sol bastante fuerte que está haciendo aquí en Cuba. Está haciendo mucho calor, la humedad es increíble. Por eso es que la sensación térmica es mucho más alta. Estamos hablando que ahora mismo podemos tener unos 34 grados, pero la sensación térmica puede ser de alrededor de unos 38 hasta unos 40 grados se ha registrado en algunas ciudades de Cuba. Quizás en Europa y en otros países que están acostumbrados a ese calor fuerte y seco, pero en Cuba hay mucha humedad. Y entonces lo que pasa es que se suda mucho, pero claramente ante el calor seco, que no te deja casi ni respirar, que se ve en otros países como Europa y eso, es preferible el calor húmedo que te hace sudar. Y además de eso usted se para en una sombra y puede sentir un aire muy fresco. Es verdad que la calle San Lázaro tiene una arquitectura increíble, caballero. Edificios que son muy bonitos, que me los imagino cuando eran nuevos. Y debo decir, una calle muy, muy bonita. Para esta zona de aquí de Plaza de la Revolución, esta calle está bien. Cuando lleguemos a Centravana, ustedes van a ver que es un desastre total. Se está cayendo a pedazos. Miren esto que siempre me llama la atención, porque cuando usted va para La Habana, que coge los carros, siempre pasan por aquí, para ir para allá para Centravana, en La Habana Vieja. Y siempre veo estos edificios que llaman mucho la atención, porque vean que es una telaraña. Miren las instalaciones eléctricas que han hecho aquí, que esto es un peligro la verdad. El día que esto coja candela, se va a quemar todos estos cables el día que alguno haga un corte aquí. Pero es algo que me llama la atención, que esto es inventado. Esto es que la gente se pusieron a hacer las instalaciones eléctricas y hicieron, es una telaraña, vean. Qué peligro, qué miedo. Vean, de ahí sale todo. Pero no sé por qué, porque esto tiene que haber sido después que pasó algo con la instalación eléctrica original y tuvieron que acudir a este invento. Porque estos edificios, más ningún otro, está en ese caso. Los otros sí están por dentro y eso, como es la instalación original. Miren, una de las cosas que se encuentra por aquí cerca, que visitan muchas personas que vienen a Cuba, es el Callejón de Hamel. Que no se lo voy a mostrar ahora porque se sale de la calle San Lázaro, pero se encuentra aquí cerquitica. Y es un lugar muy bonito, multicultural. Y déjenme saber en los comentarios si lo conoces. Y si no, si te gustaría que le hiciera un video de ese lugar de Cuba. Ay, miren este restaurante que se llama Locos por Cuba. Que se ha vuelto muy famoso y que dentro de los lugares privados es uno que todavía conserva precios antiguos. Yo siempre que pido comida a domicilio, la pido en ese lugar porque sale mucho más barata. Y la verdad que la comida no es mala, no es mala. Es comida criolla, cerdo, arroz con gris, ropa vieja, vaca frita, ese tipo de cosas. Hay muchos lugares que uno siempre pasa rápido y que no se toma el tiempo de emigrar. Uno de esos es que estoy mirando ahora mismo, esa casa que parece un castillo, que tiene una torre. Que nunca me había detenido a mirarla. Ahora que estoy caminando, nunca camino a esta calle, siempre la paso en carro, ya se los dije. Pero ahora que estoy caminando me doy cuenta de esa casa que es increíble. Wow. Bueno, y una de las esquinas más famosas de esta calle sin duda es la esquina de Infanta y San Lázaro. Porque aquí es donde se interceptan dos avenidas importantes de aquí de la capital. Siempre hay mucho tráfico, muchas personas. Ahora mismo ustedes saben que eso en Cuba está como que, yo les digo a veces, hay mucho tráfico. Y ustedes se ríen porque lo que hay son tres carros pasando. Pero bueno, en Cuba es así el tráfico, caballero. No hay tantos carros como en otros países. No es el tipo de tráfico que ustedes están acostumbrados. Pero que son filas y filas y filas de carros. Eso en Cuba no pasa, la verdad. De hecho, vean que al final es cuando está el semáforo que se paran los carros. Y les estoy hablando un sábado, 12 del día. Que los sábados normalmente las calles deberían estar llenas de personas. Porque es el día que la gente coge para hacer sus compras, para salir, para resolver miles de problemas. Y solamente usted ve esa cantidad de carros cuando está el semáforo en rojo. Ni aquí vaya en este caso. Porque después pueden ver que cuando el semáforo se pone en vez de la calle se queda totalmente vacía. Y entonces en esta misma esquina encontramos este parque. Que es el famoso Parque de los Mártires. Y otro de los lugares muy simbólicos de aquí, de la calle Infanti San Lázaro. Es el restaurante Vicky. Que no es un restaurante malo, es un restaurante estatal. Pero es muy bueno, históricamente siempre ha sido bueno. No sé actualmente cómo estará, hace mucho tiempo que no entro. Pero tiene como varios locales. En uno venden dulces, en otro venden comida. Y yo creo que sí, que vale la pena ir ahí. Otra de las cosas que vamos a ver mucho en esta calle son las colas. Porque es una calle que tiene como muchos lugares, bodegas, cosas del estado. Que venden productos normados. Y entonces es normal que aquí se formen muchas colas. Ya podemos ver como de aquí para abajo, ya esto viene siendo ya centro Habana. Y entonces de aquí para abajo, ya se va deteriorando bastante la calle. Otra de las cosas que vamos a encontrar mucho en San Lázaro son las famosas carretillas. Que las personas venden productos del agro en esas carretillas. Que de hecho, la licencia que tienen estas personas, por eso es que tienen que estarse moviendo constantemente. Si viene la policía y eso. Porque lo que tengan entendido es que la licencia de estas personas es de carretillero. Son personas que son vendedores ambulantes. No pueden estar estacionados en un solo lugar. Pero bueno, con el sol que hace esa carretilla llena de productos, pues me imagino que ellos prefieran estar estacionados ahí. Y bueno, el hecho de que lo muestre en un video no quiere decir que esté chubateando ni nada de eso. Eso no tiene nada que ver. Ellos al final se van moviendo de esquina en esquina. No es que estén ahí todo el tiempo. Ahora están ahí un rato, por la tardecita. Aparte, ellos saben que si vienen la policía tienen que moverse para que no le pongan una multa. Ellos lo saben. Esta es una calle que históricamente ha sufrido muchos daños por el mar. Por ejemplo, en las tormentas de 1844 y 1846, el mar llegó incluso hasta la calle Trocadero. Destruyó muchas cosas por aquí. De hecho, yo cuando estuve leyendo, dice que en esas inundaciones murió hasta una niña de 8 años. Entonces, muchas de las casas que vemos aquí, el patio de esas casas, pues daban directo al litoral. Recuerden que en aquel entonces no estaba construido el malecón. Y miren, una cosa muy curiosa que quería mostrarles por aquí, que ya no está en la calle San Lázaro, pero está cerca. Es el lugar donde se encontraba. Este que estamos aquí es el lugar donde se encontraba el antiguo cementerio de espada, que fue el primer cementerio que tuvo La Habana. Y voy a llevarlo hasta allá atrás, que es donde están los restos de ese cementerio. Lo que queda al día de hoy de ese cementerio. Veanlo aquí, este muro es lo único que queda de los restos del cementerio de espada. Pueden ver que tiene ahí las marcas de cada uno de los lugares donde metían a las personas. Y ya, este es el único muro que queda. Fue lo único que no derrumbaron. Que bueno, actualmente es el muro de una casa, porque del lado ya hay una casa. Y entonces esta calle termina justo aquí. Entonces otra cosa que pasaba por aquí era que entre el cementerio de espada y muy cerca de aquí se encontraba el hospital de San Lázaro. De hecho, fue una de las razones por las que esta calle, como les dije anteriormente, se le llamó calle San Lázaro, que era un hospital para leprosos. Y entonces entre el cementerio de espada y el hospital de San Lázaro, se encontraba la casa para personas dementes de San Dionisio. Que era una casa, una persona solamente para hombres, donde iban las personas que tenían problemas mentales y todo ese tipo de cosas. Todo eso se encontraba cerca de aquí, cuando claramente no existía ninguna de estas edificaciones que vemos al día de hoy. Ya aquí voy a incorporarme nuevamente a la calle San Lázaro para seguirla recorriendo. Eso es lo que puedo ver mucho aquí. Hay muchas bodegas. Hay varias bodegas en esta calle. Que para los que no saben, las bodegas son los lugares del estado, que es donde te venden los productos que vienen normados por la libreta de abastecimiento. Ahora mismo ahí están descargando como huevos, que en la calle un huevo te cuesta 120 pesos. Y en la bodega creo que te dan como 3 huevos por personas para el mes. Porque yo hace mucho que no voy a la bodega a buscar mandados, porque recuerden que mi dirección es de Matanza, mi libreta de abastecimiento está en Matanza. Entonces mis padres son los que cogen esto, se encargan de eso. Yo ya no sé ni lo que dan, ni lo que no dan. Pero creo que son como 3 huevos o 6 huevos. Déjenme saber ustedes en los comentarios si hay alguna persona que vive en Cuba ahora mismo que me pueda decir eso. Pero creo que son 3 huevos por personas al mes. Que claramente, entre 3 huevos por persona. Una persona, por ejemplo, que es un anciano que vive de una chequera, de un retiro de 1.500 pesos, creo que es, o menos, que le den 3 huevos para un mes. Le den, cuando le dan pollo, le dan un mullito de pollo, una postica de pollo, un poquitico así de aceite para un mes, un poquito de arroz, un poquito de frijoles. Claramente nadie vive un mes con esos productos. Nadie. Nadie puede vivir un mes con esos productos. Y entonces, sí, es que no sé cómo lo pueden hacer las personas que ahora mismo están en Cuba en esa situación. Es bastante terrible, caballero. Es terrible, por lo menos, el tema de la comida. Es una situación que de verdad que no quiere estar en el pellejo de las personas que vivan solamente de la canasta básica que dan en la bodega. No se puede vivir de eso. Eso no da para vivir. Y fíjense que no estoy hablando de las personas que al final eso se lo dan a todo el mundo, seas anciano o no anciano. Es una cosa que yo creo, no sé ustedes qué piensan al respecto, pero yo pienso que es una cosa que va a desaparecer con el tiempo la canasta normada, porque al final te das cuenta de que no es todo el mundo que la necesita. Y entonces, los que verdaderamente lo necesitan, las personas vulnerables, reciben muy poco de esa canasta. Entonces, al final es como una idea de que todo el mundo tiene que tener lo mismo y darle lo mismo a todo el mundo. Y al final no se lo estás dando a quien verdaderamente necesita eso. Hay personas ahora mismo que siguen cogiendo los mandados, personas que están en Estados Unidos quizás, y le siguen dando los mandados de la libreta. Aunque mucha gente ahora los obliga a darle baja a la libreta y eso, pero hay personas que por año han cogido los mandados de familiares que están en Estados Unidos hace mucho tiempo. Igual que hay gente que no lo coge porque hay gente que tiene dinero y no va a la web a buscar los mandados, porque tiene que hacer cola y como les dije, un poquitico de cada cosa. Déjeme saber en los comentarios qué piensas al respecto. Si debería de seguir siendo para todo el mundo o deberían de destinar solamente la canasta básica para las personas que verdaderamente lo necesiten. Y entonces ahora hablando de la bodega, de los mandados, me da una gracia porque yo les he dicho mucho en los videos que yo veo un programa que se llama La Bodea Madre en Cuba que ponen por YouTube. Y me da una gracia porque Elda siempre discute porque ella dice que si al final, con el éxodo masivo de cubanos que hay, de tantos miles y miles y miles de cubanos que se han ido de Cuba y cada vez los mandados son menos, en vez de ser más, porque se han ido más cubanos, debería tocarle más a las personas que están aquí en Cuba. Y entonces por el contrario, se van más personas y cada vez las cosas que están en la bodega son menos, con cosas que no entendemos, vaya, ni lo vamos a entender nunca. Bueno, y una de las paradas obligatorias cuando recorremos la calle San Lázaro es el Parque Antonio Maceo y otros lugares de interés que más adelante les iré mostrando. Pero justo aquí, antiguamente, antes de estar en este parque, se encontraba la batería de la reina, que bueno, después fue destruida porque ya no tenía ningún sentido, no tenía objetivo, y entonces construyeron este monumento. Antonio Maceo, que para los que no saben, fue un destacado luchador en las guerras de independencia de aquí de Cuba y es nombrado el titán de bronce de Cuba, natural de la tierra de Santiago de Cuba. De hecho, sus restos están en el cementerio de Santa Ifigenia, que ya se lo mostré en un video cuando estuve por allá por la ciudad de Santiago. Otra de las cosas que se encuentra aquí es la iglesia de la Inmaculada, que bueno, actualmente está en reparación. Pueden ver que la tienen cubierta como con esta malla para que no salga el polvo y los escombros para acá, para la calle. Yo sí tenía la oportunidad de entrar, es muy bonita por dentro. He pasado muchas veces por aquí cuando estaba abierta y entonces aprovechaba y entraba. Pero es una iglesia también que lleva muchos años ahí, incluso desde que estaba ahí la batería de la reina. Y entonces justo al lado que actualmente se encuentra el hospital Hermanos Amejeiras, que en este lugar estaba la antigua Real Casa de Beneficiencia y Maternidad de La Habana. Era aquí donde se encontraba hasta que después, en los años 50, se destruyó y se empezó a construir este lugar que el objetivo que tenía durante el gobierno de Batista era convertirlo en la sede del Banco Nacional de Cuba. De hecho, todavía las bóvedas del Banco de aquí de Cuba se encuentran debajo de ese hospital. En esta casa de beneficiencia que había aquí, existía un torno que era donde las personas depositaban a los niños cuando los abandonaban y entonces ahí los recogían y los criaban. Y un dato curioso que les voy a contar es que a todos los niños le ponían el apellido Valdés. Esto claramente por la generosidad de Fray Jerónimo Valdés, que decidió darle su apellido a todos los niños que fueran entregados en este centro de beneficiencia. Que además les voy a decir que todos los niños que eran entregados, automáticamente sus padres biológicos perdían cualquier derecho sobre ellos. Lo que tenían por aquí al lado, dicen que por la calle Velasco Aín, que es esta que tenemos aquí, que todavía se encontraba como en homenaje a ese centro de beneficiencia, se encontraba ese torno, es lo único que quedó de ese lugar. Vamos a ver, acercarme por aquí por el lado, para ver si el torno donde dejaban a los niños todavía se encuentra en exhibición. Yo nunca lo he visto la verdad, pero cuando estuve leyendo, dice que sí, que ahí existe todavía, o existía. La calle Velasco Aín tiene mucha historia, no la voy a recorrer ahora claramente, porque yo estoy en la calle San Lázaro. Déjenme estar en los comentarios si les gustaría que la recorriera, les contara parte de la historia, y que también tenía muchos comercios y lugares de interés en la Habana Antigua, en esa Habana que ya se ha perdido por completo. Estas son partes de las consultas del hospital. Les estoy dando la vuelta para ver si encontramos el torno, recuerden. Estas son consultas que, como hoy es sábado, los hospitales, las consultas externas, nada más atienden los fines de semana las cosas que son de cuerpo de guardia, que son de emergencia. Bueno, estoy dando la vuelta y yo hasta ahora no he visto nada. Parece que eso ya lo quitaron ya, o no existe. No me sorprende, no me extraña si lo quitaron. Pues no, caballero, definitivamente parece que ya no existe. ¡Guau, mira cómo han construido! Una casita ahí, eso no estaba ahí. Mira cómo han construido cositas aquí en esta cuadra, detrás del hospital. Esto fue un terreno que quedó como que abandonado, así todo feo. Ay, me tuve que comprar un refresco por aquí, porque me estaba desmayando del calor. No había agua, tuve que comprar refresco obligatoriamente. Que de todo lo que más me gusta, más que la Coca-Cola, me gusta lo que es el refresquito de naranja. Que aquí en Cuba no hay Fanta, o bueno, si en algunos lugares se venden Fanta, pero bueno, esto es bastante parecido. Está bastante rico de naranja. Mientras esté frío, no hay problema. Entonces ya voy a incorporarme de nuevo a la calle San Lázaro, pero antes de seguir, quiero mostrarles un lugar que se encontraba justo ahí, en aquella esquina. Lo único que no me gusta de estos refrescos que son importados, que han traído nuevos para Cuba, que no sé de dónde es que salen, es que son muy dulces. No es como la Fanta original, que no se siente tan dulce, tan dulce. Pero esto sí, igual que la Coca-Cola que venden aquí importada, muy, muy, muy dulce. Pero bueno, yo no tomo mucho, yo tomo así un día. No es que sea una cosa de que yo tome todo el tiempo esto. Aunque ya la semana que viene voy a empezar la dieta. Sí, porque voy a bajar una barrita ahí que está saliendo, que no me gusta para nada. Y a ver, la dieta que yo voy a hacer, no es que vaya a pasar hambre, ni voy a dejar de comer. Pero sí, dejar de comer algunas cosas que no son tan saludables, como los dulces y esas cosas, comer con más moderación. Y no comer tanto, no comer tan tarde. Esa es mi dieta. No es que yo voy a dejar de comer, ni necesito hacerlo, porque yo gordo no estoy. Mira, uno de los sitios que quería mostrarles, y hablarles de este lugar, es que aquí, donde está ahora, que ya no hay nada, que hay como unas mesas ahí, que van a ser como una feria. Pero ahí antiguamente había un edificio, o había un lugar que se conocía como Las Cuejas de Bellamar. No es que fueran buenas cuevas, pero en un centro que se llamaba así. Este edificio después pasó a ser un hotel que se llamaba Hotel Manhattan. Bueno, no es ni de Las Cuejas de Bellamar, ni del Hotel Manhattan que quiero hablarles. Quiero hablarles de lo que pasó después en ese lugar, que pasó a convertirse en el Café Vista Alegre. En la primera planta se encontraba ese café, y en la segunda planta era Casas de Viviendas. Un lugar muy famoso en esa época, y de hecho era visitado por muchas personas. De hecho, dicen que cuentan que en aquel momento no había ni capacidad para parquear, para que los carruajes de caballo y los carros llegaran aquí. Siempre estaba lleno. Incluso dicen que en esa época, estoy hablando de los años 1920 por ahí, las grandes compañías de óperas que visitaban La Habana en aquel momento, dicen que los artistas, después que terminaban sus actuaciones, siempre venían a este lugar, porque ahí servían comida criolla, que dicen que era muy buena, y que además de eso trabajaban las 24 horas del día. Fin. Un lugar que los trabajadores lo hicieron suyo. Dicen que el mismísimo Sindio Garay visitaba este lugar, y que allí conoció al famoso produceneta Alberto Llarini, y que fue ahí donde le compuso una canción dedicada a ese produceneta. En el año 1958, ese lugar fue demolido para construir un hotel que iba a ser propiedad de una compañía norteamericana. El hotel nunca se construyó, y entonces este lugar quedó así vacío, más nunca se construyó nada, y bueno, hasta el día de hoy, nunca se ha hecho nada en esta esquina. Por aquí también, por esta calle, recuerden que antiguamente pasaba el tranvía de La Habana. Todas estas calles estaban llenas de líneas de tranvía, y entonces ahora sí vamos a adentrarnos ya a la parte más destruida de esta calle, vamos a adentrarnos en la parte más deteriorada, que es la que pertenece también ya al municipio de Centro Habana. Ya aquí sí vamos a ver edificios totalmente destruidos, a cada rato se escuchan historias de que aquí hay algún derrumbe, ya entonces sí es una parte que hay que caminar incluso con mucho cuidado, las personas que decidan caminar por aquí, por abajo, por la acera, porque de cualquier lado te puede caer un pedazo de techo, y pueden ver que los balcones están muy deteriorados. Incluso si yo viviera en una casa de esas, yo no tuviera valor para pararme en el balcón, porque desde abajo se ve tan, tan, tan deteriorado el edificio, que da hasta miedo, de verdad. Pero bueno, recuerden que en Cuba la situación de la vivienda es bastante complicada, las personas no tienen muchas opciones donde vivir, y entonces es así. Hay personas que obligatoriamente tienen que vivir en estas condiciones. Incluso esta época del año es una época de mucho temor para las personas que viven aquí en Centro Habana, en La Habana Vieja, porque es una época que supuestamente, a pesar de que en La Habana no ha llovido, caballero, increíblemente en el occidente de Cuba no ha caído ni una gota, y ya estamos a mediados de mayo. El primer aguacero de mayo, que dicen que es de la buena suerte, todavía en el occidente de Cuba no ha caído en la primera gota. Y entonces se imaginan en esta época, que es de mucha lluvia, o así debería de ser, esta gente vive con mucho temor, porque si en Cuba, en Cuba todas estas casas no se han caído, porque nunca se han pasado 15 días de seguir lloviendo. Si en La Habana se pasara 15 días o una semana lloviendo sin parar, déjeme decirle que el desastre iba a ser muy grande, y muchas casas se iban a caer. Pero bueno, lo que pasa es que la naturaleza no ha querido hacer de las suyas aquí en La Habana. Créanme que sería un gran desastre, y las personas de aquí, cuando ven que está lloviendo, no tienen vida. Porque es que tú te acuestas a dormir y no sabes si la casa te va a caer arriba. Tú sabes lo que es tener que entrar a tu casa, y no saber si tú cuando estés entrando, tu propia casa te va a caer arriba. Eso no es vida, caballero. De verdad que sí, eso no es vida. Y otra de las cosas que se ven mucho aquí en la calle de San Lázaro, en esta parte del centro de Habana, bueno, son los típicos carteles ya de 2 más 2 igual a 5, que eso lo vemos mucho por toda La Habana. Que recuerden que esos carteles, esos grafitis, son como una protesta, por decirlo de alguna manera, por el gobierno, porque es como una... A ver cómo se lo explico. Es como que si el gobierno te dice que 2 más 2 es igual a 5, tú tienes que creerle. Y no puedes decir cuando tú sabes que 2 más 2 es igual a 4. 2 más 2 no es 5. Eso es lo que quiere decir ese grafiti. De todas maneras, esa otra persona tiene algún otro significado, que lo dejes saber en los comentarios, pero eso es lo que yo he escuchado sobre el significado de esos símbolos. Ah, y algo que ocurre muy normal es que aquí siempre ven muchas personas sentadas afuera de la casa. Ustedes saben que en La Habana, por lo menos lo que se entraba en La Habana vieja, que la mayoría de la gente se dedica a vender cosas en la puerta de su casa y siempre están sentadas en la puerta de la casa, pero bueno, ahora hay mucho sol. Pero ya después cuando empieza a caer la tarde, a eso de las 5 o 6 de la tarde, es mucha la gente que ve sentada aquí en la calle San Lázaro. Aquí mismo, afuera de las casas, la gente pone su banquito, saca su mesita y se pone a vender lo que sea. Detergente, papel sanitario, cigarro, lo que sea. Miren, este edificio sí está allá. Bueno ya, ¿qué les puedo decir? Eso ya no es ningún edificio. Ya eso lo único que está esperando es a caerse, la verdad. Caballeros, y una de las cosas que me estaba dando cuenta es que en Cuba, bueno claramente, es lógico, se han perdido muchos de los oficios antiguos que uno veía mucho, como por ejemplo los zapateros, los que limpian botas, y eso no se usa allá, muy poco lo he visto aquí. Y otra de las que se ha ido perdiendo es los relojeros. Yo ahora mismo tengo un reloj aquí en la cartera, que me encanta, es un reloj Casio, original, muy bueno, pero se le acabó la pila. Lo tengo aquí para ver si hubiera una pila. Y entonces, esta calle que era muy comercial, cabía muchos de esos negocios, la estoy caminando ahora y ya eso no existe. Y de hecho, encontrar un relojero en La Habana es muy complicado. Yo llevo mucho tiempo caminando con el reloj aquí guardado para ver si me encuentro alguno por la calle. Ustedes saben que yo camino mucho y no he visto ninguno. Es una muestra de que ya hay oficios que claramente se han perdido y no por personas que no quieran trabajarlo, sino porque es un oficio que ya se paga muy mal. Ya la gente no puede vivir de arreglar relojes ni de arreglar zapatos. Ya de eso no se puede vivir, caballero. Aquí en Cuba, por lo menos, de eso nadie vive. Y ahora me estaba ocurriendo, ¿quiere que les haga un video de los oficios, los tipos de oficios que hay en Cuba? Y que busquemos personas a ver las personas a qué se dedican aquí en Cuba. Además de a vender, a revender, que es el mayor oficio que ahora mismo hay aquí en La Habana, por lo menos. Bueno, la mayoría de las personas se dedican a eso, a revender cosas. Pero déjenme saber si les gustaría que les hiciera un video de los oficios de Cuba, los más antiguos, los que todavía se siguen haciendo. Déjenme saber, los estaré leyendo en los comentarios. Este es otro de los edificios que tiene que haber sido muy bonito en su momento. Ya no, ya pueden ver que tienen muchas modificaciones las personas. Estos edificios normalmente son de puntal alto. Y entonces la gente hace barbacoas, que es que cortan el piso en dos y entonces agrandan el apartamento. Ponen cartones como en el medio, entonces les queda como una planta baja y una planta alta. Y ha cambiado mucho, pero tiene que haber sido muy bonito, la verdad. Aquí también estas casas, imagínense, al estar tan cerca del mar, recuerden que justo atrás está el malecón de La Habana. Estas casas, al estar tan cerca, recibir todo el impacto del salitre. Y además de eso, le sumas que las personas no tienen recursos. Recuerden que la mayoría de las personas que viven aquí, en esta parte de Centro Habana, son personas de escasos recursos. Son personas que no tienen cómo reconstruir una casa, cómo darle mantenimiento, todo ese tipo de cosas. Y entonces eso hace que se afecte bastante la estructura, porque nadie le da mantenimiento. Es por eso que muchos terminan destruyéndose. Recuerden que los materiales de construcción en Cuba son bastante caros. Los tienes que comprar en el mercado negro. O en las tiendas MLC, que todo el mundo no puede acceder. Ahora mismo hacer una construcción en Cuba, déjeme decirle que es muy costoso. Siempre ha sido costoso, pero ahora mismo es mucho más. Entonces la gente que vive aquí, no puede asumir eso. Para nada. Ahora mismo el que no tenga dólares, el que no tenga MLC, no puede tener una construcción aquí en Cuba. No puede hacerlo. Bueno, y aquí llegué ya a la esquina de Galeano y San Lázaro. Otra de las calles importantes y que tiene una historia también es que caballeros, todas las calles de Cuba tienen una historia increíble. Antes del año 59, en todas las calles de La Habana, hay una historia que contar. Hay un lugar interesante, hay una historia curiosa, en todos lados. A pesar de que ahora recorremos las calles y lo que vemos es destrucción y desastre, como esta, por ejemplo, que quién sabe eso, lo que fue antiguamente. Si un hotel, un teatro, nadie sabe lo que fue eso. Pero solo lo que vemos ahora y lo que vamos a ver las nuevas generaciones es eso, destrucción, derrumbe. Pero yo prefiero quedarme con la parte de la historia, con la parte que es lo que todos estos lugares tienen por contar y que muchas personas no conocen. Incluso yo conozco estos lugares cuando investigo para hacer un video. Es lamentable, pero si quieren que les muestre la calle Galeano igual, les cuente y les cuente parte de su historia que es muy curiosa, también una calle muy comercial y muy famosa aquí en Cuba, pues déjenme saber en los comentarios. Entonces, en esta esquina encontramos el hotel Dowville que fue rescatado recientemente, fue reparado después de estar varios años cerrados después del COVID y abrió sus puertas. Muy famoso en los años 50 aquí en La Habana, uno de los hoteles que utilizaba la mafia para hacer sus negocios aquí en La Habana. Recuerden que uno de los objetivos de estos videos es recordar esa historia que ya no existe y que existió algún día. pues yo creo que muchos de ustedes rejan en los comentarios estos videos son como ese archivo que va a resguardar esa historia porque no sabemos esto en unos años cómo va a terminar. Si esto sigue como va, no sabemos si incluso estas cosas que hoy les estoy contando que existen en Cuba y que todavía están en pie y que son parte de la historia, en unos años no sabemos si eso va a seguir existiendo. Y entonces pienso que estos videos que se hacen de Cuba son como esa gran biblioteca digital donde se resguarda parte de ese patrimonio. Es por eso que lo disfruto haciéndolo porque lo hago consciente de que lo que estoy dejando es un resguardo de lo que fue la historia de Cuba. Y yo voy a cumplir ya 32 años y soy de una generación que le ha tocado heredar esta Cuba. Una Cuba en la que se va borrando cada día todos estos lugares. Pero pienso mucho en las generaciones que sigue. Pienso en mis sobrinos que son niños ahora y no sé si ellos cuando sean adultos si siguen viviendo aquí en este país no sé si ellos van a poder tan siquiera imaginarse lo que fue la Habana de los años 20 de los años 30 de los años 50 ellos ya no van a conocer nada de eso. Hablo en el caso de que las cosas en Cuba sigan tal cual y como están al día de hoy. Quizás si cambian las cosas pues la historia de Cuba puede revertirse y puede empezarse a contar historias de una Cuba que se empieza a reconstruir que empieza a renacer y a resucitar como el ave fénix pero hasta ahora yo me estoy asegurando de que mis sobrinos a través de estos videos puedan tener un recuerdo de cómo era la Habana. Qué triste, de verdad que sí que mientras estoy hablando con ustedes ustedes no me están viendo la cara pero cuando yo le cuente estas cosas no puedo evitar emocionarlos. Lo que estoy viendo como se está destruyendo todo esto delante de los ojos de uno nadie hace nada nadie dice nada y es lo que va a quedar. Probablemente muchos niños que ahora están caminando estas calles no tienen idea de la Cuba que van a tener en unos 10, 20, 30 años. A lo mejor seguirán caminando sobre escombros de verdad que yo no sé caballero. Yo quisiera decirles qué va a pasar con Cuba quisiera tener una bótica de esperanza pero yo ahora mismo y estoy seguro que ningún cubano ahora mismo sabría responder a la pregunta de qué es lo que va a pasar con Cuba y dónde va a terminar Cuba si no cambian las cosas. Siempre tengo que hacer esta reflexión en cada uno de mis videos y bueno vamos a seguir vamos a seguir haciendo este trabajo. Ya casi estoy llegando al final de la calle oye es increíble que yo he caminado ya alrededor de 21 cuadras ya llevo más de un kilómetro caminando a pesar de que está haciendo sol pero como uno va prestando la atención a los lugares va mirando va grabando pude decirles que la verdad es que no se nota lo que he caminado no me siento cansado para nada y ya estoy llegando casi al final que es donde se encuentra la fortaleza de la punta que recuerden que hasta ahí donde veaban los tranvías que venían desde el vedado hasta este lugar que está ahí que les voy a mostrar ahora era el último lugar el último punto donde veaban esas rutas de tranvías había muchas rutas yo le estoy hablando de una de ellas y bueno ya esta parte que nos pertenece a Centro Habana ya esto de aquí sí vendría siendo La Habana Vieja y entonces completamos los tres municipios que atraviesan la calle San Lázaro que vendría siendo Plaza de la Revolución Centro Habana y La Habana Vieja y pueden ver desde que empezamos allá en la Universidad de La Habana hasta que llegamos aquí al final de la calle pueden ver como mientras va avanzando el video más va avanzando la destrucción y el deterioro de la calle San Lázaro miren este lugar que ya se los mostré en otro video cuando les hice el video de Paseo del Prado que era donde se encontraba la sede de Aerovías Q que era esta aerolínea que cubría los viajes desde la Florida hasta aquí hasta La Habana usted podía venir por un precio módico muy económico podía venir un momentico aquí a La Habana hacer sus cosas ver a la familia hacer sus compras porque en aquel entonces no era necesario hacer esa migración que hacían las personas estamos hablando antes del año 59 no era necesario que las personas abandonaran Cuba de hecho ya les conté que eran las personas del mundo las que querían venir a vivir a Cuba por eso existía el Centro de Inmigrantes de Tricorn y existía en muchos lugares porque recuerden que en los años 50 La Habana era una ciudad total no La Habana Cuba pero bueno específico La Habana que es lo que estamos viendo hoy era una ciudad que estaba totalmente en crecimiento pero bueno ya esa es historia pasada miren aquí atrás el paseo del hotel Paseo del Prado que ya también les mostré en un video del incidente de que para subir arriba a la terraza hay que pagar con tarjetas extranjeras de eso también tengo un video y entonces llegué justo aquí a la punta que es donde se encontraba la antigua cárcel de La Habana es donde estuvo preso incluso José Martí cuando tenía que trabajar en las canteras de San Lázaro y se encuentra este muro que tenemos aquí que es donde fueron fusilados los ocho estudiantes de medicina el 27 de noviembre de 1871 aquí mismo estaban en esta cárcel recuerden que esos estudiantes fueron fusilados porque fueron acusados de profanar una de las tumbas o varias tumbas que se encontraban en el antiguo cementerio de La Habana el cementerio de espada antes de que existiera el cementerio de Colón bueno ellos fueron fusilados aquí en este lugar y entonces lo único que dejaron aquí como homenaje fue este lugar que construyeron aquí y los restos del muro ahí lo tenemos pero todo 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 aquí era la antigua cárcel que cuando se destruyó esta cárcel entonces fue cuando se convirtió la Loma del Príncipe en cárcel de La Habana esa historia también se la conté ya en el video que le hice de la Loma del Príncipe entonces esto que les voy a mostrar ahora que es esto que está aquí que era parte de la cárcel también pero lo dejaron como monumento porque es la celda donde estuvo encerrado José Martín entonces lo único que da esa cárcel es esta celda que tenemos aquí vieron esa es una de las cerdas ahí estuvo encerrado pues nuestra apóstol José Martín durante varios tiempos está cerrado actualmente esto no sé si es que se puede apesar o no no está cerrado pero para que tengan una idea de cómo era la antigua cárcel de aquí ah mira aquí hay una foto ahí está así era la cárcel y bueno díganme qué les ha parecido este recorrido por la calle de San Lázaro estoy seguro de que han aprendido mucho al igual que yo que aprendí bastante porque ha tenido que investigar para decirles y contarles todo lo que les he contado hasta ahora y creo que ya voy despidiendo este video y por todo lo que he caminado y por las historias que les he contado y si has llegado hasta esta parte del video si has aguantado tantos minutos escuchándome es porque sin duda te ha llamado la atención lo que he contado y porque te ha gustado este video y si te ha gustado lo que tienes que hacer dale like dejarme un comentario de que has llegado hasta aquí hasta el punto donde mostré la celda donde estuvo encerrado José Martín y además de eso como siempre les pido suscribirse a este canal recuerden que me ayudan mucho en mi meta para llegar a los 100.000 suscriptores este año caballero por favor quiero llegar a esa meta este año y sin la ayuda de ustedes eso no va a ser posible entonces ya me voy a ir despidiendo y como siempre les digo los espero en un próximo video para juntos seguirnos sintiendo literalmente cubanos hasta la próxima